La valiente selección peruana de estos guerras regresó a su estudio con una gran sonrisa tras su participación en el campeonato internacional contra la escuadra mexicana. Aquí está Pancho Rodríguez, aquí viene inmediatamente Karen Dejo, el huacho Pacuto Luciana, Buguito, Rosángel Espinoza y nuestro gran capitán, el pato Patricio Baroni. Piero detalló que los programas no fueron en vivo y solo tuvieron horas para ensayar. Si bien es cierto, ustedes han podido presenciar dos días de competencia, que ojo, no se pudo hacer en vivo, lo que ustedes vieron el día lunes se hizo el día domingo, lo que ustedes vieron el día de ayer se hizo el día lunes. Es decir, el equipo solo tuvo un día para poder probar las competencias. Recordaron además cuando Patricio sufrió un desgarro en uno de los primeros juegos. Tienen que morrer justamente. El tilito parece que se partió el tobillo Patricio. Ayer nos acabamos de estar bien tarde, es fatiga muscular, tema del cambio de horario del día de ayer. Nos dejaron ensayando hasta muy tarde, eso ha hecho que no podamos descansar. Estaron imágenes en exclusiva de los exámenes a lo que se sometió Pato Parodi En la primera competencia, imagino que mi peso venció el músculo, el ligamiento de la pierna Ahí sigue dolor, ¿no? Acá, probablemente tengas un desgarro muscular, entonces hay que tomarte una resonancia magnética No doctora, tengo una orden de resonancia magnética Eso fue el día de hoy Tras pasar por varias pruebas, lamentablemente recibió una mala noticia Para que te recuperes, vas a tener que parar esto completo Si es que tú no haces el reposo que te estoy indicando, las lesiones se pueden volver crónicas Y lo más probable es que ya no puedas competirlas nunca más En resonancia magnética ya me votó el doctor, más o menos el radiógrafo me leyó las placas Y me dijo que tengo que estar entre 15 a 21 días en descanso absoluto Haciendo terapias para tratar de recuperarme Pero sí estoy rogando y esperando que me pueda curar lo más pronto posible Yo calculo que más o menos será un mes entre lo que es el descanso médico Y empezar de nuevo a hacer fortalecimiento Pero sí me gustaría estar en óptimas condiciones para que no vengan los guerreros de México, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!